Bueno, pues voy a dar unos consejitos de cómo hacer algunos ejercicios en casa. No hace falta ni salir de la habitación. Con tener una cama o solamente con una silla también nos vale. Bueno, para abdominales, pues hay muchos tipos de abdominales. Te puedes sentar un poco hacia el borde y así bajar un poco más las piernas y sería simplemente levantar piernas. Pones las manos debajo de los glúteos y levantar piernas. Así, pues todas las veces que aguantes, que aguantas 15, 15, que aguantas 20, 20. Descansas y haces otra serie. Esa sería una. Luego te puedes ir un poquito más atrás si quieres y haces los oblicuos. Levantas esta pierna, esta mano a lo mejor la puedes colocar aquí si quieres o aquí. Lo importante es que no te des demasiado impulso con la mano. Y entonces te levantas forzando aquí, sintiendo el movimiento del oblicuo. Otro más sería flexionando la rodilla, llevándola hacia el cuerpo a la vez que subimos el cuerpo hacia la rodilla. Y lo mismo. 15, a lo mejor 15 de estas, otras 15 de estas. Y nos damos la vuelta y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Subimos y luego subimos flexionando la rodilla. Más ejercicios de abdominales. Levantamos las piernas y subimos a los pies. Más ejercicios. Levantamos y flexionamos. Y solo subimos. Y subimos un poquito. Y bajamos las piernas. Y lo mismo de todas estas series. Ir hasta que no aguantes más. Vale. Pues este es un ejercicio, varios ejercicios de abdominales. Que se me ocurren ahora así porque no he preparado absolutamente nada. Para hacer pectoral. Pues dependiendo la fuerza que tengas y la tonificación que tengas. Pues para tener mayor o menor peso. No es lo mismo. Cuanto yo más me aleje. Ahí estoy haciendo mucha más fuerza. Que si yo me pongo aquí más cerquita. Flexiono un poquito las piernas y reduzco el peso. Bastante más. Entonces. Busca el peso en el que puedas. Realizar por lo menos 12 flexiones. Que necesitas estar aquí así. Bueno. Pues empieza aquí así. Que te ayudas un poquito con las piernas. Vale. Pero es más importante hacer eso que no hacer nada. Cada semana vas a poder incrementar un poco el esfuerzo. Entonces te puedes ir alejando un poquito más. Cada semana o cada día. Dependiendo de cómo te vayas encontrando. Hasta que llegues aquí. Aquí estás haciendo pectoral. De forma frontal. Pero luego puedes hacer pectoral superior. Si tú ya pones las manos por encima del cuerpo. Y bajas de esta otra manera. Estás haciendo un poco de hombro. Y un poco de pectoral superior. Y siguiendo con la cama como plataforma gimnástica. Podemos hacer tríceps. Sería parecido. Esto se llama dips. Sería parecido. Y aquí pasa exactamente lo mismo que con pectoral. Si yo me voy aquí lejos. Y bajo. Solo con el tríceps. Me estoy sujetando solo con el tríceps. Estoy aguantando todo el peso ahí con el tríceps. Cuanto más lo acerque. Aquí puedo estar apoyándome con las rodillas. Se están moviendo. Y están reduciendo bastante más el peso. Cuanto más me acerque. Más engaño. Pero también lo sigues haciendo. De hecho sería un buen entrenamiento. Empezar desde aquí. Y como cuesta cada vez más. Pues a medida que vas cansándote. Vienes alta. Y de esto mínimo. De cada una de todas estas cosas. Mínimo. Tres. Tres series de cada una de ellas. ¿Qué más? Yo no puedo hacer sentadillas. Por problemas con los cartílagos. Pero todo el mundo. Casi todo el mundo puede hacer sentadillas. O por ejemplo este paso de gigante. Todos estos ya son para pierna. Paso de gigante. Si tienes unas mancuernas. Pues mejor. Y vas cambiando de pie. Vuelves. Cambias de pie. Vuelves. Cambias de pie. Yo lo que hago es. Subir y bajar escaleras. Vivo. En un tercero y medio. Así que cada vez que bajo y subo. Son tres plantas y media que bajo y que subo. Y lo hago dos o tres veces. Pues entre siete y diez pisos y medio. Luego está. Podemos hacer. Los jumping jacks de toda la vida. Y luego corriendo por la casa. Si pidas una recta. Pues yo tengo quince metros de lado a lado. Pero aunque no corras dentro de casa. Tú ya puedes estar calentando o trotando así. Y puedes estar viendo un vídeo en YouTube. Puedes estar escuchando música. O incluso leyendo un correo electrónico. Yo lo hago por las mañanas. Voy caminando de un lado al otro. Y voy leyendo correos. Voy mandando cosas y tal. Para mantenerme activo. Como el ejercicio es bueno físicamente. Pero lo suyo es ir creando también nuevos retos. Porque en este confinamiento. Para que nuestra cabeza funcione de diferentes maneras. Y retando a la mente. Vamos progresando y evolucionando. Entonces. Yo lo que he empezado a hacer esta semana es. Caminar de frente. Los quince metros que tengo de ventana a ventana. Y luego camino de espalda. Claro. Al caminar de espalda te puedes dar una hostia. Pero voy con la pierna así. Entonces primero tocaría con la pierna. Antes de darme contra la pared. Ahora acabo de dar contra el armario. Aquí contra la pared no lo voy a hacer para no mancharla. Me fijo también en las baldosas. Y entonces. Más o menos miro por donde está la baldosa. Y voy tirando. Si tienes la casa de parqué. Pues lo tienes más complicado. Pero es una forma de retar. Mis carreras por casa. Pues voy. O a veces. Me empiezo trotando así. A lo largo de los quince metros que tengo de lado a lado. Luego ya vas cogiendo más velocidad. Luego también vas a otro ritmo. Vas corriendo. Subiendo. Subiendo las piernas. O subiendo los talones. Incluso vas caminando. O medio bailando. Puedes ir. Otra forma de hacer abdominales son los isométricos. Que serían así. Para mí es más cómodo así que dentro de la cama porque está demasiado blanda. Entonces por lo menos aquí tengo los pies en una superficie más dura. Y entonces mantener. Hacer presión isométrica en los abdominales. Lo mismo haríamos con los oblicuos. Mantenemos ahí la presión. Y esto sería más o menos mínimo 20 segundos con los dos brazos. 20 segundos con este. Y volvemos a cambiar. Y 20 segundos con el otro. Y hacer varias series también con cada uno de estos. Con estos ejercicios básicos te mantienes en forma y tonificas bastante. Luego si tienes la suerte de tener unas gomas de estas. Y si no. Estas las venden en el Lidl y en cualquier otro sitio. Incluso por Ebay las compré por nada. Por 3 euros o por ahí. Por ejemplo. Según la distancia pues va a tener mayor o menor peso. Ahora cojo con un pie solamente. Y con una goma solamente estoy calentando. De esta manera caliento los deltoides y el hombro. Lo mismo. Yo para calentar utilizo mínimo 15 repeticiones. Este sería un movimiento. Luego hago otro movimiento que es así. En el que trabajo más los manguitos de los rotadores. ¿Vale? Y este es el mínimo peso. Porque suerte estoy usando un pie. Si usara dos pies ya tendría más peso. Porque ya la distancia. Al corto la distancia cuanto más la cortes. Aquí ya me cuesta muchísimo subir. Entonces esto sería para calentar bices. Solo para calentar. Porque para mí esto no es peso. Me valdría así para calentar. Una vez que has terminado de calentar. Pues te pasas. O a otra goma. Normalmente hay gente que tiene gomas de estas que son de distintos colores. Distinto color. Distinta dureza y distinto peso. Entonces ahora. Ya sí me pesa muchísimo más. Es el doble que antes. O incluso un poco más del doble que antes. Porque tengo los pies más separados. Aquí sí. Ahora ya depende mucho. Lo junto o separados que tengan los pies. Cuanto más los separe. Más peso. Hasta aquí solamente puedo llegar. No por la fuerza. Sino porque es el límite del estiramiento de la goma. Ese sería bíceps. Que no hemos hecho ninguno hasta ahora. Y este sería el dorsal. Siempre hay que estar al loro de que las distancias son simétricas. Que este no sea mucho más largo que el otro. Y en esto sería sacar culo. Poner la espalda recta. Esto es súper importante. La posición es fundamental siempre. Pero en este caso más todavía. No una chepa así. Sino que hay que sacar pecho y sacar culo. Hay que arquear. Y levantar. Levantar. Esto sería como remo. Y aquí estamos haciendo dorsal. Esto ya es con bastante peso. Las piernas separadas. Y con las dos gomas. Y esta es prácticamente mi rutina. Me falta otro tipo de tríces que hago con esto. Bueno, incluso hago también otro tipo de pectoral. Con esto, metiéndolo por debajo de la pata de la cama. Con la mano que no voy a tirar. Con la que no voy a entrenar. La pongo aquí en la cama. Y según todo lo que yo avance. Estoy quitando recorrido al otro lado. Y voy a tener más o menos tensión. Ahora lo tengo en bastante tensión. Y estoy haciendo tríceps. Patada de tríceps. La espalda recta. Igual que cuando hacíamos dorsal. Apoyamos el brazo. Y bajamos 90 grados. Y estiramos hasta 180. Lo más despacio que puedas. Cambiamos de mano. Tiro con esta. Cuanto más acorte. Del otro lado. Más presión voy a tener. Más peso voy a tener que tirar. Es bastante peso. Voy a reducir un poco. Ahí. Esto es demasiado poco. Pero bueno. Este es otro ejercicio. Y luego aquí. Pues también puedes hacer. Lo mismo. Con el pecho. Cuanto más tires de aquí. Bueno. Ahora hasta se mueve la cama. Aquí estoy haciendo pecho. Moviendo solamente. Esto es contractura de pecho. Contracción. Ahí. Y lo mismo con el otro. Y por último. Otro tipo de remo. Este pesa menos que antes. Es más cómodo. Aquí depende lo alejado que esté. Este la cama. Y esto. Varias repeticiones todas ellas. Completas el día. Unos caminitos por casa. Unos bailecitos. Unas carreritas. Y mucho easy diss. Y mucho rock. Ahora.